Y te quiero, no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo Y tú eres lo más grande en esta vida y no hay nada en esta tierra Que pueda comparar lo que siento por ti pequeña Una lágrima al vacío me da un cielo oscurecido Si supieras todo esto sabías bien por qué escribo Yo persigo esas miradas delicadas Partitura que se escribe con el arma ensangrentada Ven, escucha lo precioso de esta historia Aprendimos a querernos y el dolor que yo provoca Es tan complicado cuando se está ilusionado Incluyan el amor como elemento del pecado Es un regalo de la vida saber que alguien te quiere Golpear a la distancia siempre y cuando pueda verte Mi móvil sabe raro cuando miro entre la agenda Busco en la M y mi niña no se encuentra Perdón, vale, perdón, yo Me di cuenta de mis fallos y ya sé que fue un error Sentir aquel calor en este invierno tan frío Tú eras tan perfecta y yo siempre tan sencillo No quiero que me llames y a la vez me desespero Me hago el fuerte pero lloro cada vez que estás lejos Y te creo, no fui ni el último ni el primero Tan solo uno más que intentó hacerse un hueco La luna ya se oculta bajo un manto de cristal Hoy lágrimas me dicen que el amor no va a triunfar La luna ya se oculta bajo un manto de cristal Porque tú y yo soñamos estar juntos hasta el final Triste pero cierto, tu calma es mi tormento Recuerdo tus fragancias y no sé ni lo que siento Notas y mensajes son viajes de esta vida Exponer lo que se siente, inconscientes las perdidas Mira, todo esto se me escapa Llevo más de cinco horas tirado aquí en la cama sin nada Tan solo la música me calma Yo lamento el soñar y despertar cada mañana Algunas veces creo que lo peor no es morir Lo peor es vivir y sentirte muerto por dentro El talento de mi ser, tu tristeza lo quemó Yo me aferro fríamente al poder del corazón No sujete mis impulsos, es un pulso maniatado Mi cartera esconde fotos que mis manos descartaron Y claro que te quiero si tan solo lo reprimo Sentimientos que se pierden en la valla de este niño Cariño, dime, ¿qué nos ha pasado? Las hadas de este cuento ya no pasan por mi lado ¿Quién sujeta sensaciones? ¿Quién escucha mis canciones? ¿Quién me arropa en la cuna cuando apagan ilusiones? Tener que demostrarte y traerte las estrellas Escriba lo que escriba, no intento dar pena Tú esperas, si quedan, recoge las promesas Guárdalas en un cajón y no las saques mientras duelan La luna ya se oculta bajo un manto de cristal Hoy lágrimas me dicen que el amor no va a triunfar La luna ya se oculta bajo un manto de cristal Porque tú y yo soñamos estar juntos hasta el final Encontré lo que sentía un mediodía cualquiera Observé fotografías rotas en la papelera Encontré nuestras veladas, encontré nuestras sonrisas Cedí ante las lágrimas sin tener caricias Perdí todos los sueños, no recuerdo tu contacto Busqué bajo la cama las sábanas de nuestro cuarto No tengo miedo a nada, solo anhelo tus abrazos Encontré nuestro dolor, pero del amor mi rastro La luna ya se oculta bajo un manto de cristal Hoy lágrimas me dicen que el amor no va a triunfar La luna ya se oculta bajo un manto de cristal Porque tú y yo soñamos estar juntos hasta el final Gracias por ver el video